Este copo no se va a poder poner ¿Por? Porque tiene el agujerito cerrado ¿Es verdad? Está cerradito Está cerradito Y este también Alex, pero Ábrelo Insiste A ver, dame una agujita Hombre, joder A ver, ¿puedo ponerlo por aquí? Si no, ¿sabes? Por otro lado Mira, estos son medianos Bolitas medianas Y estas son las minis Vale, esa es para arriba Que family friendly la navidad Ya, ¿eh? Lo hemos Lleva un poco En super turbio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!